qué tal como siempre bienvenidos vámonos directo con esta información que ya antes en un vídeo pasado se las había traído pero les traigo una magnífica recomendación porque microsoft sabemos que dejó de vender licencias descargables para windows 10 el 31 de enero y según un mensaje en la página web de productos para windows 10 home y la versión pro windows 10 será compatible con las nuevas actualizaciones de seguridad solo hasta octubre del 2025 si todavía hay usuarios con pcs inferiores a windows 7 o windows 8 deben saber que recibieron las últimas actualizaciones de seguridad programadas a principios de enero por lo tanto windows 10 debería instalarse en dichos dispositivos de manera gratuita en cambio para las personas que compran pc es nuevo y no quieren usar windows 11 por un determinado motivo windows 10 y windows 11 han usado hasta ahora las claves de producto intercambiables a pesar de todo microsoft aún no lanza actualizaciones anuales para windows 10 aunque la puesta al día de la versión 22 h2 tiene pocas características destacables el gigante tecnológico puso todo su esfuerzo para lanzar mejoras anuales en windows 11 por lo tanto a partir de esta información ya te he mencionado no están ya disponibles a la venta las actualizaciones para windows 10 y sus derivados de ojo tenemos ya la alternativa de otras plataformas que se dedican a ofrecerte licencias genuinas originables y que aún son patentadas y sin duda para que sigas obteniendo y no migras a windows 11 si no lo quieres de ello hablamos el día de hoy y es útil 24 que están lanzando una campaña en pro de no decirle adiós a windows 10 que siga vivo que se mantenga y no que bueno si microsoft nos puso este pequeño limitante no pasa nada porque google 24 1 sigue manteniendo la certificación para ofertar licencias así es que pasamos directamente ahí porque ojo ya tenemos acá todas las licencias para office 2021 todas sus derivadas en varios paquetes de una licencia 32 hay por ejemplo para windows 11 para una pc para dos peces para una pc con versión home y windows 10 que es lo que nos atañe donde windows 10 profesional puedes obtenerla para una pc de dos peces windows 10 profesional para tres pc versión home y los combos que son de windows 10 o fin 2021 windows 10 o fin 2019 y bueno ahí también para diversos sistemas por ejemplo server o la versión de windows 10 enterprise ltc y los programas de optimización que no pueden faltar en google 24 el proceso del pago lo estaremos viendo a continuación pero ese mismo prácticamente tú realizas ahí le das link a lo que es la licencia que te agrade te registras después llevas a cabo todo el proceso de lo que es tu pago y posteriormente en el user center ahí está todo en referencia a lo que es tu licencia método de pago confiable que es paypal así es que mencionado toda esta parte le podríamos dar vamos a ver le podemos dar aquí en comprar ahora mismo le podemos dar aquí en añadir a lo que es el carrito shopping car ahí vamos a darle y ahora le damos aquí el código de descuento si le damos acá en aplicar ahora mismo que ahora el código de descuento te lo destacó allí en letras grandes m tuto 50 es el código del 50 por ciento para que ahora las licencias de windows 10 estén saliendo a 7 con 58 una tremenda ganga para que te sigas quedando con windows 10 la versión pro la versión home le puedes dar aquí el proceso del check out y bueno acá vamos a darle el login nos carga y la información parte que estar un poquillo censurada continuar rellena toda la información le das aquí en el cual el maliguero tenemos acá donde está ofertado hacer lo que es la licencia precio completamente exclusivo le podemos dar aquí en el orden y de esta manera ya pasaría nos con lo que es el método de pago que como he dicho es paypal el método de pago a elegir le damos aquí en pagar con paypal se vincula con tu paypal se realiza el pago en cuestión de segundos y ahora pasamos al user center pero también muy pendientes con el correo electrónico que hemos registrado con la página de google 24 en el user center ahora mismo ya se ha efectuado lo que es el proceso de verificación de la compra ahí está el orden de la compra la fecha lo que es el pago de los 7 con de hecho cuando ya está marcada como aprobada ahora mismo en el correo electrónico nos llega un correo muy similar a lo siguiente esto fue para dos peces es el mismo ejemplo entrega de pedido de windows 10 profesional para dos peces donde estará bien una parte que prácticamente es la censura de la licencia donde dice el número de pedido del producto ahí por favor contactarnos por correo electrónico si hay algunos problemas primera situación de actualización directa posteriormente te destaca donde hay que irnos del panel de control todos los elementos en sistema en activación de windows y de esta manera te dan los enlaces de descarga de windows 10 versión la profesional y de esta manera ya tienes como he dicho un sistema completamente original genuino y si le damos es lo mismo prácticamente si adquieres una de windows 11 es el mismo apartado en configuración acá en cambiar la clave de producto la reemplaza por la que tienes y de esta manera ya reinicia para que cuando ya estés reiniciando te destaque que windows está activado con una licencia digital vinculada a la cuenta de microsoft así es que vale muchísimo la pena poder adquirir alguna de estas licencias con el tremendo como que te ofrece los descuentos magníficos y sigue dándole vida a windows 10 por ejemplo en la parte de 62 por ciento si tú quieres un combo de windows 10 pero lo quieres con el office 2021 se sigue pudiendo le das aquí en añadir al carrito le das aquí en continuar bueno vamos a darle aquí en ver al carrito y aquí aplicas ahora el código m tuto 62 aplicamos ahí el código y de esta manera lo tienes a 29 con 70 así es que lo tenemos una licencia completamente original genuina mismo procedimiento que es el proceso de checkout acá lo que es la información el wallet ahí lo que es el pago y de esta manera ya tendrás una licencia garantizable completamente genuina disfrutando sin ninguna clase delimitantes como la que a veces te pone la propia microsoft así es que hasta aquí voy a estar dejando esta excelente recomendación paypal mismo procedimiento que hemos realizado antes aunque siempre te destaca todo lo que te he mostrado aquí en el proceso del pago nada yo hasta aquí voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones nos veremos hasta la próxima bye bye